bienvenidos al beat de nuestro programa número 79 a descargar la batería del lanix alfa 3 recuerden suscribirse en la página de expertos.lanix.com e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube nos encuentran como lanix colombia e instagram como lanix punto colombia en este capítulo pusimos a prueba la batería del lanix alfa 3 hola expertos cómo está buen día son las 7 35 am y empezamos nuestro día con el lanix alfa 3 yo estuve un día entero usándolo y sacándole el jugo usamos waze chateamos hablamos por celular jugamos realmente hicimos de todo y hay que tener en cuenta que estuvimos grabando la pantalla y grabando todos los vídeos algo que uno no hace todos los días y el celular nos duró más de 15 horas de bus una verdadera locura los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanix además les recordamos que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanix y que siempre hay un reto lanix para ti